A veces siento que tú, ya no sientes lo mismo Debes ser por tu actitud, que pasa el tiempo y todo es distinto Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder Tus lágrimas no sirven de nada, porque soy yo el que no resiste La situación está complicada, encima de todo esto te fuiste No, no quiero ni plamo, sabes que te amo, pero ya no aguanto más Entonces que quedamos, si quieres lo hablamos, mejor lo dejamos atrás Y aunque los dos lo sabemos muy bien, que esto no va a funcionar No te aborrezco y si quieres alguien, que no sabe pa' dónde vas Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder Te llamo por teléfono y no me contestas Te busco por la noche, si no sé dónde estás Me matan esas ganas de salirte a buscar Si sigo en este juego, esto me va a matar No sabía que te primero, de todo fue sincero Que te entrego en serio y le pagaste sin dinero Tú eres lo que quiero, me deja tener el sueño Y aunque yo me levanto una vez, te prefiero No sabes que te prefiero No sabes que te prefiero